Bien, abrimos el terminal Voy a instalar Netcat Antes de actualizar la lista de repositorios De software sudo apt-update La contraseña de Ubuntu Desktop Ahora instalar con sudo apt-install netcat Bien, ya está instalado Vemos el manual man-nc Que es netcat Netcat es el paquete pero nc es el comando Enter Y en el manual nos indica que nc Escucha y hace conexiones UDP y TCP Arbitrariamente Tenemos las opciones de 4 para usar solo direcciones IPv4, 6 para usar solo direcciones IPv6 También la opción B produce detalles de la salida de lo que está sucediendo Detalles de lo que está sucediendo a lo que se le llama verbose Y por ejemplo la opción Z que solo escanea para los servicios en la escucha sin enviar ningún tipo de datos hacia ellos Bien, entonces presiono la letra Q para salir Utilizo el comando nc de netcat Y el host Y el host Una IP Por ejemplo mi puerta de enlace Voy a tratar de hacer el escaneo La escucha sin tratar de conectarme Eso significa usar la opción Z Hacer un escaneo sin tratar de conectarme sin enviar datos A esta IP que es mi puerta de enlace Y por ejemplo por el puerto 23 que es el telnet Enter Y no hay resultados porque Es importante usar la opción B Que es ver los detalles Ver verbose Ver los detalles de lo que ha sucedido Presionan Enter Entonces Para hacer un recuento Netcat Hacer un escaneo Sin Tratar de conectarse sin enviar datos La opción Z Y la opción B Para ver los detalles De lo que está sucediendo La IP O el nombre del host Y el puerto Que es 23 Que es el puerto de telnet Acá pueden ver que telnet Usa TCP El puerto 23 En este host Y es exitoso Es decir Ese puerto está activo Entonces Es posible conectarse ¿Cómo me conecto? Usando Solamente NC El host Y el puerto Sin la opción Z Porque ahora si quiero conectarme Presionan Enter Ok Y ahí trata de acceder Si ustedes saben La El usuario Y la contraseña Podrán acceder al dispositivo Por el puerto 23 Que es telnet Que estaba activo Bueno No voy a ingresar No lo haré Presiono CTRL C Para detener este proceso Y verifico Con la opción Z Y la opción B Otro puerto Que es el 23 Y verifico ahora Con la opción Z Y la opción B Otro puerto Como el 69 Y dice Fallida Conexión rechazada Es decir Que este puerto 69 En TSP No está activo De la misma forma Puedo buscar el puerto 80 Y si está activo El puerto 80 Exitoso Si está activo Pero pueden usar un rango Por ejemplo Del 5 Guión 80 Que haga el escaneo Del 5 al 80 Enter Y pueden ver que La mayoría es rechazada El 23 Está activo TCP telnet Y el 80 Está activo TCP HTTP Ok HTTP es web Perfecto También Tengo otro host En mi red Que es 170 Usando la opción Z Y la opción B Y hago el escaneo De los puertos Del 5 Al 100 Por ejemplo Y veamos La mayoría rechazada El 22 Que es SSH En TCP Está El puerto abierto El 23 En telnet Abierto El 80 HTTP También está abierto El puerto Está en escucha Exitoso Y los demás rechazados Por ejemplo Si quieren Acceder Solo Borran Las opciones Z Y B Y NC A la IP De ese host Y a un puerto activo Por ejemplo Había verificado Que el 22 Que es SSH Estaba activo Presiono Enter Y esto es lo que Responde El servidor Control C Para detener Y Trato de acceder Al otro puerto El 23 Y me pide El nombre de usuario Que si lo conocen Pueden usarlo Es En mi caso Admin Y una contraseña Y accede Al dispositivo Y esto Se trataba De un router Cisco Y puedo acceder Por telnet Y ya estoy Dentro del router Porque Este dispositivo 192 168 170 Es un router Cisco Que al momento De tratar De conectarme Por el puerto 22 Me dice Que Es una configuración De SSH En versión 1.99 De Cisco Y cuando Trato de acceder Por el puerto 23 Ingresa Un usuario Y una contraseña Y entra Al prompt Del router Por ejemplo Ponemos Show IP route Bueno Son unos comandos Dentro del router Para ver Información Del router Ya accedí al router Exit Enter Bueno Ahora Instalaré NetDiscover Sudo IPT Install NetDiscover Bien Voy a ver El manual Man NetDiscover Y el manual Me dice Que NetDiscover Es una herramienta De reconocimiento De ARP Activo Y pasivo En las opciones La opción R Muy importante Escanea Un rango El rango Válido Por ejemplo Utilizando La dirección De red Y un prefijo O máscara De subred Y los rangos Aceptables Son 8 16 Y 24 Y presiona La letra Q Para salir UserNet Discover La opción R Y si conocen Su dirección De red En mi caso La dirección De red Es esta 192 168 1 0 Con la máscara 24 Y se realizará El escaneo O Se descubrirá Todos los Dispositivos En esa red Me indica Que debo Ser root Entonces Utilizo Sudo En Ubuntu Desktop Enter El escaneo Finalizó Cero capturas ARP De paquetes De cero hosts ¿Por qué no Capturó nada? ¿Por qué Necesita Capturar Un paquete ARP? Y pueden ver Que Después de un momento Aparece El escaneo Acaba de lanzar Los paquetes ARP 446 Paquetes Capturados ARP Y encontró 7 hosts Aquí está La IP Y la MAC Para cada uno Para cada uno De esos hosts Y aquí está El fabricante De la MAC Por ejemplo Este Cisco Mi puerta de enlace Es un router Cisco La 3 La 3 La 3 El adaptador es TP-Link Systems Que es Un router Cisco O un switch Cisco 201 Gigabyte Technology Que puede ser Una PC Y la 18 Por ejemplo Un vendedor Desconocido Tienen el escaneo Rápidamente Presionando la letra Q Para salir Y si regresan Al man Al manual Pueden ver Que hay una opción Que es La opción P Active el modo pasivo En modo pasivo Night Discover No envía nada Solamente Escucha O está A la espera De paquetes Entonces Es un proceso Que demorará más Si usan La opción P Muchas gracias La opción P